Ya está cerrada Y remarchada en la puerta en la ira Porque tus padres están celosos Que tienen miedo a que yo te quiera Han de pensar que están encerrados Más de dejar el bruto de llenarme Pero la puerta en mis cien cantados Me devoré a mi detenerme Pero la puerta no es la culpa de él Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Irle por ahí a tus padres En el mar Que estrellas tocan el amor y gozaron Que si te apagaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpa de él Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Que me tuve en la entrada Con alba En el mar En el mar ¡Gracias!